Muy bien, estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones, hacemos el habitual alta esta hora para conversar con el entrevistado del día. El presidente de la Cámara de Diputados, don Fidel Espenosa Santobal, con nosotros para conversar de una serie de hechos. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a INET Televisión. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Gustoso poder conversar temas de nuestra región y de nuestra querida provincia de Osorno también en una semana que ha estado bastante movida en el Parlamento. Tuvimos una serie de proyectos de ley que estuvimos analizando esta semana y tuvo también algunas repercusiones, algunas materias que seguramente van a ser motivo de esta conversación. Bueno, sorprendidos y contentos estaban los integrantes del club deportivo Rangel de Osorno, que no es común que un ministro del deporte les visite, ¿no? Y eso fue bien satisfactorio. Sí, muy contentos. Tuvimos una jornada con el ministro espectacular, porque estuvimos en Yanquihue, en lo que fue ya el anuncio importante del tablero marcador de goles para el estadio de Yanquihue, además con el proyecto de butacas. Tuvimos también con el alcalde de Puerto Montt, comprometiendo recursos para lo que va a ser el velódromo en Puerto Montt. Y culminamos la jornada en Nueva Brauna. Tuvimos también en la localidad de Nueva Brauna. Vamos a construir en los próximos meses un campo sintético, que fue una gestión que como parlamentario realicé ante el ministro, y el ministro vino a anunciarlo el día sábado. Y culminamos esa noche, ya muy tarde, acá con el club deportivo Rangel, a quien aprovechamos de felicitar, porque es una gran institución, 106 años de vida, una gran directiva, ¿no es cierto?, que ha trabajado enormemente. Y ahí nos pasó algo que yo quiero decirlo públicamente. O sea, el club deportivo Rangel hoy día está en una etapa nueva y espectacular, porque va a luchar por su estadio nuevo, camino, ¿no es cierto?, real, el camino real que va hacia Riachuelo, saliendo de Osorno a 5 kilómetros. Ya tienen el campo deportivo para la construcción de su complejo, los vamos a ayudar en todo lo que sea posible, pero yo quiero felicitar algo, porque ocurrió algo con ese día, que no ocurre hoy día en nuestra sociedad. Un particular, amante de ese club, amante del fútbol, donó de manera gratuita en un comodato, prácticamente de 20 años, renovable por otros 20 años, para que el club pueda tener su estadio. Eso, los tiempos que estamos viviendo hoy día, donde prima muchas veces el individualismo, no ocurre. Y yo lo felicito y lo aplaudo a ese señor, ¿no es cierto?, que de manera voluntaria, siendo una persona humilde, no una persona de recursos, donó una hectárea y media a través de un sistema de comodato para el club deportivo Rangel. Señor Muñoz. Señor Muñoz, efectivamente. En Poyegüe se generó una situación bien fuerte, la muerte de dos adultos mayores, y usted estuvo presente allí. ¿Qué pidió este carro policial? ¿Cómo fue la cosa? A ver, lo que pasa, lo que ocurrió es lo siguiente. Cuando ocurre esta tragedia hace un mes y medio atrás, aproximadamente, en donde una persona absolutamente desquiciada y criminal asesina a su suegro de la manera que lo hizo, primero con lesiones de gravedad, con un cuchillo, y posteriormente con el propio vehículo que andaba conduciendo, atropelló al suegro, asesinó a las dos personas. Y ese caso demostró, toda la comunidad estaba indignada, dolida e indignada, la comunidad de Poyegüe, pero develó además la realidad en la cual se desempeñaban los carabineros. Las imágenes que recorrieron todo Chile mostraron un carro policial absolutamente deteriorado, que ya ni siquiera alcanzaba para ir a hacer las rondas rurales, que son muy importantes también en una comuna que tiene sectores tan importantes como el Taique, que Santa Elvira, Pulel, Fulasparra, sectores precordilleranos. Entonces, ¿qué hizo la comunidad? La comunidad utilizó, en el buen sentido de la palabra, la radio local, la radio acogida de Poyegüe, para descargar todos sus reclamos y su molestia. Salieron muchos temas a relucir. Uno de ellos fue el del carro policial, que era una vergüenza. Y eso me motivó a ir a conversar con el director general de Carabineros, don Bruno Villalobos, quien en menos de una semana accedió a nuestra petición y ya llegó el carro policial a Poyegüe. Esta semana ya está en plena operación. Estamos tremendamente contentos, orgullosos. Y lo que demuestra, efectivamente, que cuando hay una buena comunicación con los medios locales, con ustedes, la comunidad también soluciona sus problemas, porque yo creo que este carro va a ser un carro que va a satisfacer un modelo 2017, los nuevos que está sacando Carabineros de Chile. Así que va a ser de gran utilidad para la comunidad. A propósito, llegaron 32 nuevos funcionarios. Ceremonia que hubo la mañana en el centro de Ozono. ¿La seguridad en nuestra región de Los Legos, usted cómo la ve? Yo creo que es una región que obviamente tiene problemas también, que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, cuando hay estas noticias de que hay un asalto, una casa habitada en el mundo rural de repente. Hay típicos problemas de inseguridad que son propios, ¿no es cierto?, de nuestro país, donde las cifras no han explotado, no se han incrementado, pero sí es un tema que nos debe preocupar fuertemente. Puerto Montt vendría siendo un poquito más preocupante. Puerto Montt es más fuerte, Puerto Montt es más preocupante, aunque repito, aquí en Ozono también han habido actos de delincuencia, de alta connotación pública, que nos han dejado preocupados y que es necesario obviamente afianzar. De hecho, dentro de esos 32 funcionarios, uno se va para allá también, para Puyegüe, porque va a permitir que tenga las licencias respectivas para poder conducir el nuevo carro que llegó a la comuna y que esperamos sea de gran utilidad. Así que cumplimos con la gente de Puyegüe, como lo hemos hecho siempre en nuestra gestión parlamentaria, tratando de satisfacer las necesidades de nuestra población. Bueno, un tema conflictivo esta semana y fuerte en el Parlamento, el Sename. ¿Cuál es la realidad hoy de esta situación, de las votaciones? ¿Por qué unos votaron en contra y otros no? A ver, lo que pasa, mire, aquí hubo una comisión investigadora para ver los hechos de Sename que han ocurrido y que han conmocionado a todo el país. O sea, la cantidad de muertos que han habido en centros de Sename es algo absolutamente condenable. Yo quiero decirte, y soy muy claro en plantearlo, yo siempre he votado todas las leyes, lo puede ver cualquier ciudadano que esté en su casa, entrando a www.cámara.cl, ahí están todas las votaciones de los proyectos de ley, mis votaciones, todas han ido en la línea de la protección de los derechos de la infancia y de los menores. Todas. Por lo tanto, tengo la moral para decir por qué voté en contra de este informe. Yo, para votar a favor de un informe, tengo que estar de acuerdo con ese informe íntegramente. Este informe, la mitad del contenido de este informe, yo no estaba de acuerdo, porque tenía inexactitudes graves, como por ejemplo decirte que no estábamos legislando para la protección de los menores, cuando estamos y tenemos proyectos de día con suma urgencia para la creación de la subsecretaría de la infancia, los proyectos relacionados a los derechos de la protección de los niños, etc. Ahí había ya inconsistencias tremendas. Posteriormente decía este proyecto, esta conclusión es, que todas las acciones que se estaban realizando desde el legislativo habían sido posteriores al 2015, cuando se develaron los hechos, posterior al 2016, cuando se develaron los hechos que el país comenzó a conocer. Falso, porque en el 2014, en el 2015 también, nosotros legislamos materias relacionadas a la protección de los derechos de los niños. Ahora, y lo más grave, y esto yo te lo planteo, porque tú eres una persona, ¿no es cierto?, que en eso eres muy consecuente en el planteamiento. Aquí hubo un exceso de parte de la Comisión Investigadora. Una Comisión Investigadora se sobrepasó sus capacidades de poder emitir ciertos pronunciamientos, porque denunció poco menos este informe, que aquí había que entregar estos antecedentes a organismos internacionales de derechos humanos. O sea, es decir, un órgano del Estado, como es el Parlamento, no puede endilgarle una responsabilidad a otro órgano del Estado con esta gravedad, porque eso deja expuesto a Chile. Oiga, y una cosa importante decirlo, cualquiera sea el gobierno futuro, eso te deja expuesto, ¿no es cierto?, a demandas de carácter internacional como país. No significa eso que se tengan que ocultar los hechos, los hechos están a la vista, lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos para que estos organismos que dependen del Sename cumplan su función. Aquí hay graves problemas de fiscalización en los centros del Sename, y allí tenemos que enfocar los esfuerzos para que haya más fiscalizadores de los organismos y se sancionen, y se cierren aquellas instituciones que no cumplen la labor para la cual el Estado le paga con recursos de todos los chilenos. ¿Pero hubo lobby de los ministros? O sea, los ministros lo quisieron, porque yo por lo menos no me siento susceptible de que alguien, porque un ministro va a hablar con nosotros, uno va a... En todos los proyectos de ley los ministros van y conversan con sus bancadas respectivas. Ocurrió también en este caso, en esta comisión investigadora. Ellos vienen a conocer su postura, pero ahí cada uno es libre como parlamentario de tener su planteamiento. Por ejemplo, nosotros nos fueron a decir que no podíamos apoyar una comisión investigadora en el caso Coelco, y yo, presidente de la Cámara, socialista, firme a favor de la comisión investigadora porque no me convencieron los argumentos del gobierno. Lo hice esta semana para que quede claro. O sea, lo que yo quiero decir con eso es que a mí jamás, porque alguien sea de gobierno o no, no voy a cumplir mi rol fiscalizador, por favor. Lo he demostrado también con los municipios. Yo he fiscalizado hasta a mi propio hermano cuando el alcalde me correspondía presentarle oficio de fiscalización. A mí no me tiembla la mano en eso, por lo tanto, en este caso, yo voté en contra porque no compartía los contenidos del... El tema es político. ¿Usted cree que ha habido aprovechamiento político? Pero claro, yo no tengo ninguna cercanía siquiera para que quede claro con la señora Javiera Blanco que fue ministra de 18 meses. ¿Usted podrá responsabilizar a una ministra que estuvo 18 meses de todos los graves hechos que han ocurrido en Sename durante los últimos 20 o 30 años? Eso me parece que fue una pequeñez. Bueno, para muchos se le está blindando y se le está ayudando. Yo no considero que... A ver, si hubiera estado ahí considerado en ese informe todos los ministros de justicia que pasaron de los 90 en adelante, incluyendo también los ministros del gobierno del presidente Piñera, te creo. ¿Pero por qué? Porque lo focaliza solo en una persona que estuvo 18 meses. Yo creo que hubo un exceso. ¿Qué le pasa a usted cuando ahí se miraron por televisión las primarias y les quedó algo? A ver, primero fui de los críticos. Tú eres testigo. Tú me entrevistaste acá cuando yo dije aquí va a pasar esto. No vamos a tener primaria y le vamos a dar ventaja a la derecha. Eso ocurrió. Efectivamente, eso ocurrió. Le dimos ventaja a la derecha. Pero ahora, esa ventaja que tiene la derecha que ya se sienten ganadores, tenemos que suplirla con mucho más trabajo, con mucho más esfuerzo de unidad. Y yo creo que ya estamos llegando a buenos entendimientos. De hecho, quiero contarte casi como una primicia que probablemente en los próximos días, si no en las próximas horas, vamos a tener novedades respecto a las listas parlamentarias. Como nueva mayoría, probablemente vamos a ir en dos listas parlamentarias, pero consensuadas con la democracia cristiana, lo cual ya es un avance importante porque por primera vez vamos a tener dos candidatos presidenciales y vamos a suscribir un compromiso de que al otro día el candidato que pasa a segunda vuelta va a recibir el apoyo irrestricto del candidato que queda en el camino. Y eso, sumado a que vamos a tener una lista parlamentaria concordada, aunque vayamos separadas. Y vamos separados con una cosa, el 40% de la exigencia de género y la cantidad de partidos que tenemos hacen inviable ir en una sola lista parlamentaria hoy día. Entonces, lo importante va a ser saber con quién va a ir la democracia cristiana y con quién va a ir el Partido Socialista. Vamos a tratar de consensuar listas que tengan un peso político y electoral más o menos similar. Vamos a recoger un programa en común y espero, repito, que eso se suscriba en un gran compromiso y acuerdo para ahí que logre suplir el error que se cometió al no haber existido Primaria. Yo sigo insistiendo. Ese error lo cometió también mi partido. Cuando no eligió a Ricardo Lago, yo estoy seguro que Lago hubiera perdido con Guillén en la Primaria. Estoy segurísimo. Pero hubiéramos tenido un debate de ideas mucho más potente que el que tuvo la derecha que fue verdaderamente una pelea parecida de barrio, en donde efectivamente ellos tuvieron una pelea que como alguien la catalogó por ahí parecía absolutamente alejada de lo que se merece toda la ciudadanía de nuestro país que es respeto cívico. Yo creo que hubiera ganado Guillén en la Primaria pero hubiéramos tenido dos millones de votantes en la nueva mayoría. A eso me refería. Le iba a servir justamente como una base para saber cuánta gente voluntariamente está dispuesta a ir a... Obvio, obvio. Yo lo dije y no porque algunos me han criticado y han dicho no, pero para qué seguir poniéndole limón a la llaga. Pero yo digo no, las cosas políticas se tienen que decir de frente. El día que el Partido Socialista no apoyó a Ricardo Lago le puso una lápida a las primarias y mi partido asumió su responsabilidad y hoy día eso sí debo decirlo ha sido constructor importante de esto de que consensuemos tareas con la democracia cristiana que vayamos en dos listas parlamentarias que probablemente en los próximos días ya sabremos quiénes van con quiénes pero vamos a ir en definitiva con dos listas vamos a tener más candidatos en esta provincia por ejemplo vamos a tener 10 candidatos a diputados como nueva mayoría 10, 5 y 5 eso va a permitir también que se descomprima el ambiente dentro de los partidos y vamos a tener posibilidades de luchar por tener parlamentarios que realmente representen los intereses de la ciudadanía Bueno, vamos aprovechando eso en Purranque centro de diálisis un tema relevante usted se ha reunido con la gente allá Sí, muy contento con el alcalde allí trabajamos muy de la mano con esto yo quiero agradecerle al doctor Bello que ha sido por qué no decirlo aquí las cosas hay que decirlas como son aquí hemos tenido una muy buena gobernadora que ha hecho su trabajo como corresponde pero también detrás de ella ha habido un gran equipo y dentro de ese gran equipo está entre otros el doctor Bello que ha sido un impulsor de temáticas de normas relevadas imagínate que ya se está terminando de construir los dos hospitales San Pablo y San Juan de la Costa que son hospitales que tienen la característica de la interculturalidad que están quedando maravillosos son más del 85% de las obras concluidas tenemos por otro lado los dos nuevos hospitales que partieron en 2.000 millones de pesos Río Negro y Puerto Octay y que van a ser hospitales de más de 5.000 millones de pesos se van a ser hospitales absolutamente nuevos y dentro de toda esa serie de proyectos que había estaba este que estaba pendiente este compromiso que era tener un centro de diálisis empurranca que es muy necesario la gente sufre y aquí las clínicas privadas son las que se han lucrado ayer el CORA aprobó 1.400 millones de pesos para este proyecto queremos agradecer realmente porque es un proyecto de mucha trascendencia todos sabemos que nadie está libre que en una familia alguien sufra los problemas renales que son conducentes a tener que dializarse día por medio es un sufrimiento tremendo y más encima yo lo estoy viviendo en Puerto Ara donde tuvimos que presentar un recurso de protección entre Puerto Ara y Puerto Mont por los pacientes porque la clínica les quitó la movilización de un día para otro la clínica privada entonces yo quiero que todos los nuevos hospitales vengan con un centro de diálisis de hecho el de Puerto Ara va a venir con un centro de diálisis y esperamos también que Río Negro tenga esa posibilidad con Puerto Octavio de poder incorporar aunque sea un par de máquinas que permitan ayudar a la gente que sufre este drama de este tipo de enfermedades bueno lo hemos instalado hace rato nosotros ya como diputado también empoderado de los temas de nuestra ciudad esto del medio ambiente la respiración y todos estos planes ¿lo ve con buenos ojos? los temas medioambientales van a ser un tema que nos van a quitar la atención por largo tiempo en esta provincia sin lugar a dudas y Osorno tiene que ponerse los pantalones largo como lo ha venido haciendo y como Estado nosotros tenemos que seguir contribuyendo para que el tema medioambiental sea un tema que tenga una especial dedicación se está avanzando mucho los proyectos de apoyo a la gente que trabaja con el tema de la leña para mejorar la calidad obviamente el producto que se consume es vital en esta materia el cambio de calefactores también debe ser una política que comience a masificarse con mayor intensidad los temas medioambientales van a ser un tema no menor en la provincia de Osorno y como tal yo como parlamentario sin lugar a dudas también voy a ser y espero ser un representante de Osorno en el nuevo periodo legislativo de ser reelegido porque ahora como se fusionan los distritos obviamente también me va a corresponder ser diputado por Osorno San Juan de la Costa y San Pablo y voy a trabajar de la misma manera con los derechos de mi distrito en terreno con la gente respondiendo sobre todas las cosas los derechos ciudadanos respetando a los trabajadores de hecho pronto voy a abrir un espacio aquí en Osorno también de trabajo en el tema legislativo y en el tema laboral y de la mujer y de la protección de los derechos de la mujer voy a tener aquí una oficina que me permita tener un especialista que me ayude y me colabore como lo tengo en Osorno en donde tengo profesionales que me ven todas estas temáticas así que voy a llegar a trabajar con mucha fuerza por Osorno porque además me une el hecho de que esta fue una provincia que me cobijó los años que estuve en la universidad y después como profesor de la misma universidad de Los Lagos y anuncia actividades para este fin de semana bueno el sábado tengo una primera gran actividad si usted señor usted señor que es dirigente social de algún sector de acá Osorno quiere acompañarnos vamos a estar en el club artesano a la una de la tarde vamos a tener un conversatorio justamente de temas relacionados a mostrarle cuál ha sido mi labor parlamentaria en el distrito al lado donde he sido primera mayoría nacional en dos ocasiones para mostrar cuál ha sido ese trabajo y cómo queremos también proyectar a este nuevo distrito que va a ser mucho más amplio mucho más grande porque incluye también localidades que tienen muchas características de ruralidad como son San Juan de la Costa y San Pablo en donde tenemos que trabajar también muy fuertemente por esas dos comunas lo más importante de los políticos que uno pide es estar en terreno la gente la gente valora eso yo creo que muchos podrán discrepar conmigo en algunas posiciones políticas pero incluso gente de derecha reconoce que yo soy una persona que trabajo domingo a domingo y voy a seguir haciéndolo de la misma forma en los próximos cuatro años si Dios así lo permite tenemos un gran apoyo en noviembre gracias por estar con nosotros gracias a ti el presidente de la cámara de diputados Fidel Espinosa Sandoval y sus actividades y respuestas a algunas inquietudes de nuestra zona vamos a una pausa y regreso seguimos revisando más informaciones ya estamos de vuelta gracias